¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Soy Jim y bienvenidos del mundo a Dragon Ball Fighter. Hoy vuelvo a un equipo... O sea, dos jugadores que me encantan, ¿vale? Pero uno de ellos tiene un equipo que me alucina, ¿vale? Y bueno, verlos enfrentados a los dos, pues es todo un placer. Señor Hall90 con el equipo que me encanta, ¿vale? Porque me flipa. Aunque el de Kawabatsu también me gusta. Pero me gusta más el de Hull, ¿vale? Me parece uno de los equipos más calientes de todo Dragon Ball FighterZ. Un Broly, un Villita Baby y un Yanemba, vaya 2M. ¡Uf! ¡Let's go! Así que vamos a disfrutar. Lo vuelvo a cazar. Señor Kawabatsu, muy on point. Dándole una buena paliza. ¡Wow! ¡Vaya loops! Una buena paliza a ese Broly. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Cómo optimiza a este señor! Lo mata, ¿eh? Tres levels. ¡Y se murió! ¡Muy, muy, muy bien optimizado! ¡Increíble! ¡Señor Kawabatsu! Vamos a hallar Hull. Se queda solo con el Baby Yanemba. Que no es poco. Ok. Es como yo, ¿eh? El Hull. Ninguno de sus personajes son los... ¡Wow! ¡Vaya 2M! Son lo típico, ¿no? Lo típico me refiero dentro de, ya sabéis. Típico top tier, ¿no? Gotenks, que lo lleva casi todo el mundo. Ultra Instinct, etc. Porque sí, el Broly Z no lo lleva nadie. A ver si os enteráis ya. ¡La manguera! Level 1, level 3. Mucho daño, pero está vivo. Está 21. ¡Uy! No sé qué es lo que ha intentado ahí, ¿eh? Kawabatsu. No sé si era un Refle ha intentado saltar o algo. No lo sé. Se igualan las cosas. ¡Madre mía, viejo de mierda! Se ha dado por el otro lado. ¡Jo! ¡Qué buen Roshi, ¿eh? Precioso el Roshi de Kawabatsu. Ya lo hemos visto varias veces. Y ahí llega el Bergueta. Mucho daño. 50-50. ¡Baja! Parking. Es lo mejor que podía hacer ahí. ¡Uy! ¿Dónde ibas? Te he visto muy rápido. Pero no lo suficiente. Y ahora sí. 50-50. Por delante o por detrás. Por detrás. Bien visto. Kawabatsu. Ok. Vale. Vale, vale, vale. Super ready. Teleport. Asistencia. ¡Uy! ¡Qué lástima! No acaba de confirmar. Se dice el Dragon Rav bien deseado. ¡Oh! El teleport para escapar. Precioso. De nuevo. La asistencia del Baby. ¡Otro teleport! ¿Cómo se mueve, eh? Con el Janemba, el señor Hull. ¿Vale? ¡Oh, my God! Vaya saltito que le ha hecho ahí. Se muere. Dos barras. ¿Dos o una? Quizás una. Se optimiza bien. Una, 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 una. ¡Va! ¡Va! Al bote. ¡Wow! Roshi ganando la Janemba. Y Naudi. Bueno. Baby. Última oportunidad para Hull. Muy difícil, eh. Muy difícil. Tiene que empezar a utilizar las asistencias robadas. Bueno. Level 3. No tiene Sparking. Esto se le complica, eh. Se le complica muchísimo a Hull. Muy difícil, la verdad. Muy difícil. Y de... ¡Wow! ¡Qué buena! Buenísimo. Joder. ¿Cómo lleva el Roshi el señor Kawamatsu? Vale. Pues continuamos. ¡Vamos allá! Señor Kawa. Señor Hull 90. Equipo maravilloso. Sembrado y asistencia C. Baby B. Yanemba A. Es lo que yo me pondría. No... No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Y bueno. Kawam. Ya lo sabéis. Ese equipo súper, súper fuerte. Villita base androide. Roshi. ¡Let's go! Me encanta ver a Hull con el... Con el... Broccoli de Point. Toma. Buenísimo. ¿Cómo me vas a abrir, eh? ¿Cómo me vas a abrir? ¡Ay! Dos H. No se lo creí a Hull. El temblor. Otra con Rage. El Tej. Se cambian las tornas. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Que este sí te abre, eh. ¡Ay! Vaya, vaya. Mira este. Mira, mira, mira. ¡Let's go! Precioso. Bueno. Sparking. Hull, amigo. Sparking. Sparking. Ahí estamos. Muy buena. Muy buena. Uy, espérate. Lo pilla con el segundo, eh. Lo mata, lo mata, lo mata. Tremendo. Deberías de haberte cubierto más. ¡Brutal! 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 Le ha quitado un 80% de vida. Maravilloso. ¡Brócoli! ¡Oh! Vale, buenísimo. Muy gastando. Vale. Le pisa un poco el pescueso. Asistencia robada. Se le pilla con la del... ¡Vis que tabase, eh! Y le da tiempo a continuar. Muy ready. Y ahí estamos. Se mete en la esquina. Para hacer el mix. ¿Y ahora qué? Por delante, por atrás. Dragon Rush. Por abajo. Por delante. Pero... Muy ready. Halt 90. Mastigando ese Sparking. Kawamatsu ha dicho que adivine otro. Que él no quería adivinar. Precioso. Vale. Ahí estamos. ¡Ay, qué lástima! Muy buena. Por parte del Roshi de Kawa. Viejo caliente. No tiene gafas. Hay que cambiarlo, eh. Sí, ahí estamos. Además, el mix de la 21. ¿Y ahora qué? Por delante, por detrás. Por donde te gustas. ¡Oh! Vaya cross. Hermano. Fallado el rejump. No pasa nada. El 2H. Este no lo voy a fallar, eh. Seis barras. Lo va a estirar todo lo que pueda. No, no. Se cagó encima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Bueno, no pasa nada. Siete barras. Siete barritas. ¡Oh! Vaya grapple. No te lo has visto. ¡Que mueres! Level 1. Ahí estamos. Suficiente. Además, ya sabéis que escala un poco... Escala muy bien el level 1 del Broly. Del Broly Kano. Y tiene ese extra de daño en los level 1. ¡Tremendo! ¡Precioso! ¡Cómo lo ha cazado buenísima por parte de HAL! Espero que hayáis disfrutado de una de las mejores outros del juego, que es la de Broly Kano. ¿Vale? Broly Super. Tiene una de las mejores outros, que es para sacarse las pelotas. Junto con otras también espectaculares, como la de Super Baby 2, que me encanta. Ah, Super Baby 2. Me flipa. Hay otras también muy buenas. No sé, no me acuerdo ahora, ¿vale? Hay muchas outros que son muy buenas. ¡Let's go! Vamos allá. La de Broly Z también me mola, cuando activa la barrera. También está guay. Vale. Vámonos. Levántate, levántate. Levántate. ¡Uy! ¡Uy! El 12. Viene súper, súper agresivo. ¡HAL! ¡Ay, qué lástima! La ha pillado al final. El 2H. Madre mía, creo que el 2H es el 2. ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estaba muy ready. Kawamatsu. Siempre, siempre atento. Ahí está. Lo mete en la esquina. Standing, Sparking. No, sabía que otro Open era el final de ese Broly. Mira, mira, mira. Mira cómo le hace Bandash para que se le termine la gasolina. Se caga encima Kawamatsu. El Cross. Ahora no me voy a cagar encima, ¿eh? Mira, que rejump. Mira, que rejump. Bueno, Broly Cannon, se muere. Llega Baby. Y a Nemba todavía disponible también. Ok. ¡Uf! No llega. ¡Uh! ¡Let's go! ¿Vale? Ha salvado... Ha salvado el día con eso. ¿Level 3? No. Unigai. ¡Ay! Perdóname. Perdóname porque el viejo está así de caliente. Ahí está. ¡Madre mía! ¿Pero cuánto puede estirarlo? Level 1. ¡Y si no! Ya no tienes Sparking. ¿Ahora qué? 50 y 50. ¡Wow! Lo he intentado, ¿eh? ¿Vale? Ahí lo tenemos. Juanemba. Level 3. Directo. No está todavía decidido del todo, ¿eh? ¿Vale? El Grab. ¡Ah! ¡Precioso! Por parte de Hal. Muy ready. Abajo, level 3. No, level 3. Hubiera sido lo suyo. La esquina de Yanemba a level 3, siempre. ¡Ajá! Comiste papas. Te mueres. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo mata, ¿no? ¡Ajá! En el último pixel. El último golpe. ¡Se murió! Y ahora sí, ¿eh? Está igual a la vida la cosa. Parking, eso sí. Disponible para Kawa. ¿Vale? ¿Vale? ¡Dónde va! ¡Buen pecho! Buen pecho. Buenísima. Buenísima. Tremendo. ¡Adiós! Como le acaba de pisar todo el pescueso. Esto es muy bueno para Kawamatsu. Al final es Parking. Oh my god. Oh my god. Villito. Oh, wow. Tremendo. Tremendísimo. ¿Cómo ha jugado ahí? Wow. Con el Villita va a enseñar Kawamatsu. Es una auténtica máquina de matar. Bueno. El Baby de último. Vamos a ver. Está difícil, la verdad. Está difícil. Pero bueno. Se defiende. Se defiende. Uh. Kawamatsu le está mandando un mensaje, ¿eh? Le está diciendo. Quítatelo que no abre. Llama al Gropis. Ponte al famas. ¡Ay! Buenísima. Buenísima. Se va a quedar solo el viejo de mierda. Qué bien jugado por parte de Hal ahí. Y qué bien confirmado, ¿eh? Era muy difícil eso de confirmar. Sobre todo cuando se le ha cambiado dos veces. Pero, ojo, ¿eh? Bueno, a Roshi con Sparking. Ahí estamos. ¡Yu! Mira el daño, ¿eh? Casi medio tubo. ¡Ay, Dios! ¿Qué le había abierto? Sparking. Kawamatsu se ha cagado encima. ¡Ay, no! ¿Lo mata? Sí, sí. Oh, my God. Vaya viejo. Vaya viejo de mierda. ¡Oh, ha tropeado! Ha tropeado. Se ha cagado encima. No, salte ahí. Bien. Bien. Let's go. Oh, my God. ¿Cómo puede estar esto así? Hasta Toshiro. Tremendo. Vaya combate hasta el último momento, ¿eh? Hasta el último momento se lo lleva a Kawamatsu en un combate muy, muy igualado. Muy, 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 muy igualado. Bueno, chicos. Hasta aquí. Dejad un buen like, ¿vale? Apoyad a tope el contenido. Y nos vemos muy pronto con más.